¿Llevo? ¿Llevo? Vale Llevo billetes y monedas ¿Cómo? Si llevo dos monedas menos que billetes ¿Qué pasa? Y el producto Esto es un sistema, Paquito Todavía no hemos llegado Bueno, no es un sistema Se puede hacer con una ecuación ¿Qué pasa? ¿Cuántos llevo de cada? Vale, muy fácil Vamos a poner que X son las monedas Y son los billetes Si llevo dos monedas No, y no son los billetes Si llevo X monedas Si llevo dos monedas Menos que billetes De billetes llevo X más 2 ¿Vale? Y me dice que el producto De los dos números Es 15 Pues mira Ya está X por X X cuadrado X por 2 2X Igual a 15 Me queda X cuadrado Más 2X Menos 15 Igual a 0 Y me queda una ecuación De segundo grado Preciosa 2 al cuadrado 4 60 64 Raíz 8 Menos 8 3 Menos 5 No tiene sentido Así que las soluciones son La solución es 3 Llevo 3 billetes Digo 3 monedas Y 5 billetes Y 3 por 5 es 15 ¿Quién dijo de imposible?